Nosotros estamos, bueno, en este mediodía, cuántas veces hemos hablado en el programa de Buena Madera que había abierto su nuevo local, es decir, amplió su local comercial y le decíamos a Marcelo, a Andrea, le damos un saludo a Andrea, decíamos, bueno, alguna vez tienen que venir al programa a contarnos acerca de esta ampliación del local y, bueno, hoy es el día, está Marcelo Boschi con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, contento, logramos ampliar nuestro local de venta y exhibición, entonces, muy contento, muy contento. Bueno, ustedes tienen un hermoso frente cuando uno va por la Ruta 11, sobre todo, cuando mira hacia el sector oeste, los ve porque allí está la publicidad. Y ustedes tienen un local muy pequeño, digo, el terreno es importante, pero el local comercial era chico, ¿no? Sí, decidimos hacer unas reformas, unas modificaciones y ganamos mucho espacio, entonces, ahora tenemos un lugar mucho más grande para exhibir los muebles y para atender a la gente que va y que se haga tipo un paseo allá adentro, que quedó muy lindo, creemos nosotros. La posibilidad también, no tan solo de muebles, ¿no? Porque con el tiempo fueron ampliando, abrieron un poco la faceta que solo eran muebles. No, por supuesto, ahora tenemos mucho lo que es ropa de cama, lo que se dice blanquería y estamos por, no solo vender la cama, también estamos por empezar a traer colchones para la venta, entonces ya la cama sale prácticamente vestida de ahí. Bien, ahí estamos viendo, Marcelo, las imágenes de entonces con, todo esto es propio, todo esto lo hacen ustedes. Todo lo que es mueble, sí, lo fabricamos nosotros y, bueno, lo que es todo decoración y las demás cosas, obviamente que se lo trae de afuera, pero la tapicería también la hacemos nosotros. Toda la tapicería y el lustrado de los muebles lo hacemos nosotros. Marcelo, bueno, también ahí vimos un montón de, bueno, este es uno de los espacios más bonitos también porque le han incorporado lo que es accesorios, ¿no? Para la casa, para la cama, para el comedor. Muchos accesorios, mucho, mucho, muchas cosas de decoración tenemos y, bueno, aprovecho este medio para invitarlos que nos visiten, tenemos buen estacionamiento, tenemos mucha sombra para estacionar los vehículos, así que los esperamos allá. Entonces, juegos de dormitorios, juegos de jardín también tienen. También, de madera dura que resiste la intemperie, con lustres para la intemperie y reposeras, todo lo que ves. Esa mesa con silla es bellísima, ¿eh? Es una mesa cuadrada, así, con sillones y, bueno, fabricamos de todo un poco. Por ejemplo, eso, ¿qué sería? ¿Para un tipo de living? Eso, no, eso es un juego de jardín, eso es madera dura que resiste la temperatura. Tener, Edgardo, un segundito ahí para que se pueda observar, entonces, ¿eso es de jardín? Eso es todo de jardín, eso es una reposera que generalmente se las pone al lado de las piletas y los silloncitos que se veía atrás es para los sillones que están ahí, es de incienso, que es una madera dura con un lustre que es un impregnante para madera que resiste nuestros calores y el sol. Bueno, si seguimos, sí, avanzando, Edgardo, lo que me llamó la atención es cómo han ganado, ¿no? Porque el local era, no sé, un 30% de la superficie cubierta y ahora es prácticamente total la superficie cubierta y el local comercial. Sí, me quedó el espacio, ese salón tiene 15x15 y antes ocupábamos, como decís, solamente el 30% y trasladé partes de las máquinas donde procesaba los muebles, ahora el lugar contiguo y ampliamos y lo vestimos de esa forma. La verdad que es una belleza, ¿no? Mirá lo que son esos, ¿qué son? Sillones, sillones curvos, son ideas que por ahí se van, luces que se prenden y lo fabricamos, ideas propias. Este es un espacio... Ese es un espacio que tengo muchos cuadros y eso para, está dentro del mismo salón para sectorizar un poco esa parte. Claro, para la gente que pueda ver un poco qué cosas se pueden hacer también. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí están sillones, también tapizados. Sí, esos sillones, esos sofá los traigo para vender, ya están hechos, son de fábrica, pero los traigo para la reventa. Bueno, y este es otro sector, ¿no, Marce? Sí, eso tenemos algo de juguetería, útiles escolares, uniforme de alguna escuela privada que funciona en Reconquista y, como te digo, muchas cosas de ropa de cama, algo de... de muchos almohadones, un montón de cosas. Ahí se ve. Claro, ahí se puede observar. O sea que han ampliado entonces... Sí, abrimos el mercado, no solamente lo que era antes, solamente muebles. Ahí, al tener más espacio, agrandamos la venta y anexamos un montón de cosas. Claro, y ahí está un pantallazo general, ¿no?, del local realmente amplio y que antes era, me parece, ese solo sector. Ese sector era y lo demás lo ocupábamos para la producción. Y ahora comprimimos y estamos trabajando cómodo, pero con el espacio más amplio para la venta. O sea, es que cuando yo les cuento a los televidentes que cuando hoy fuimos a hacer las imágenes decíamos lo que yo pensaba era, bueno, ¿qué paseo? Porque en realidad era un paseo para ver cosas de buen gusto, distintas cuestiones relacionadas con la casa, pero también que puede ser un regalo, ¿no? Por supuesto. Puede ser presente, algún obsequio, algún accesorio. Me parece que se volvió un paseo de buena manera. Exacto, y en cualquier momento vamos a hacer, hoy recibí una idea como para una vez por mes abrir los domingos a la tarde, hacer publicidad y abrir para que la gente vaya con más tiempo y nosotros lo vamos a esperar ahí para atender. Claro, porque ustedes están allí, esto de buena manera está allí en Barrio Center, calle 61 y tienen muy cerquita el Parque Sur. Claro, que concentra mucha gente los fines de semana que tranquilamente la idea surgió hoy de poder abrir, no todos los domingos, pero una vez por mes, por ejemplo, invitar a la gente para que nos visite. Claro, para que Visiti puedan compartir, bueno, parte de las cosas y de las distintas ideas también que uno a veces, si no ve, no sabe que existe, que uno puede regalar o regalarse también. No, por supuesto, los esperamos entonces y seguimos con las promociones, lo que es mesa y silla, lo que tenemos fabricado y terminado en el local, siempre una silla va de regalo y trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito, con la Mutual de Román que se está trabajando muy bien, gente muy seria, entonces abrimos también en eso la forma de pago, créditos personales también. Ahí está. Marcelo, los horarios de atención. Horario de comercio, de 8 a 12 y de 16 a 20. Los domingos de 8 y media a 12 y media. Y lo más importante es contar a la gente, con tus palabras, cómo hace para llegar al local de Buena Madera. A ver. Bueno, siempre lo decís vos, en el ingreso sur de Reconquista, ahí va a haber un cartel que dice Buena Madera sobre la ruta, está al costado de la ruta, ahí 100 metros hacia adentro, frente al espacio verde. Muy bien, ahí está. Creo que el cartel lo indica muy bien. Está el conocido hotel que le da nombre al barrio, ¿no? Claro, el Hotel Center, siguiendo, pasando el Hotel Center, 200 metros, se ingresa a la derecha. Claro, ahí está. Ahí estamos, fácil de llegar. Ahí está el local. Entonces, horario de atención de 8 a 12. De 8 a 12, de 16 a 20 y sábado de 8 y media a 12 y media. Muy bien. Bueno, felicitaciones. La verdad que entiendo que invertir en este tiempo no es sencillo también, ¿no? Pero vamos a seguir haciéndolo. Claro que sí. La inversión de Buena Madera amplió su local, se mantiene en el barrio Center de la Ciudad de Reconquista. Y bueno, de alguna manera lo que hicimos es cuántas veces hablamos, les contamos las promos. Hoy queríamos traerles esta, que ustedes mismos vean todo lo que ofrece para la gente de nuestra región. Así que, Marcelo, muchas gracias por la presencia y bueno, nos encontramos. Gracias a vos y los esperamos a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Marcelo Agosti de Buena Madera acompañándonos y contándonos acerca de esta nueva oferta que también tiene, que es un local mucho más amplio para una mayor comodidad de ustedes. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.